Este lago se secó, y lo que allí encontraron dejó a todos impactados. ¡Hola familia! Desde el puente de una civilización antigua, hasta una misteriosa ciudad submarina y un meteorito de 4.500 millones de años, hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré algunos descubrimientos sorprendentes que se han hecho en el fondo del agua. Ahora, sin más que hablar, ¡que comience el top! En el puesto número 1 están los misteriosos animales petrificados del lago Natrón, en el norte de Tanzania, en África. Este es considerado como un lugar mortal, que parece el protagonista de una historia siniestra. El lago Natrón recibe su nombre de un compuesto químico natural, formado principalmente por carbonato de sodio, que proviene de las cenizas del volcán Oldoini Olengay. Así que gracias a las aguas alcalinas y saladas, los animales terminan convertidos en estatuas y son arrastrados hasta la orilla. Sin embargo, aún no se sabe con certeza cómo mueren estos ejemplares, pero se cree que tiene que ver con la naturaleza reflectante del agua del lago, la que confunde a los animales y por eso terminan chocando con la superficie. Asombrosamente, estas aguas pueden alcanzar una temperatura de 60 grados centígrados. No obstante, el peligro no ha impedido que este entorno sea un gran centro de reproducción para los flamencos, porque ellos aprovechan las islas de sal para anidar, mientras se protegen del acecho de los depredadores. El puesto número 2 es para el misterioso puente de la dinastía Ming que apareció en el año 2014. Esta estructura alguna vez estuvo sobre el lago Poyang en China. Su extensión es de casi dos millas y sirvió como un gran enlace de transporte para las personas que vivían en los alrededores. Este enorme lago es uno de los más largos de toda China y cada año su pico cubre un área dos veces más grande que Londres, por lo que a medida que el nivel del agua fue aumentando, el puente desapareció y terminó enterrado bajo la superficie durante 400 años. Ahora, después de todo este tiempo, emergió gracias a la sequía. Esta histórica estructura está hecha de granito, mide 762 metros y existe desde el año 1631. Para muchos es conocido como el Puente de Mil Ojos por la cantidad de agujeros que tiene. Además, se identifica como una construcción del reinado del último emperador Ming y conectó durante mucho tiempo a las grandes ciudades y los pequeños pueblos pescadores de la zona. El lago Poyang hace parte del inicio de la historia Ming porque ese fue el escenario en el que el primer emperador Ming salió victorioso por encima del clan Han en el año 1363 y con esto inició una poderosa dinastía. En el puesto número 3 quiero que continuemos hablando de la dinastía Ming, porque una estatua de Buda de esta dinastía imperial china salió a la luz en un pantano de Fuzhou, en la provincia de Jiangxi. Todo esto fue gracias a que el nivel del agua del pantano descendió más de 10 metros en el año 2016, a raíz de un nuevo proyecto de energía hidroeléctrica. Por eso los aldeanos del lugar pudieron apreciar con claridad la estatua de Buda, que mide exactamente 3,8 metros de alto y es la representación de un Buda en actitud contemplativa. Además, tallado en la roca, también fue identificado un arco en punta, decorado con llamas y con forma de espiral. Los arqueólogos creen que, por su estilo artístico, esta estatua fue diseñada durante la dinastía Ming entre los años 1368 y 1644. En su momento la escultura fue tallada para rezar por seguridad, porque en ese lugar también han sido halladas las bases de un antiguo templo. Esta no es la primera estatua de Buda que es rescatada de las profundidades del agua. De hecho, la figura que puedes ver en estas dos imágenes emergió de un lago en Tailandia. Sin embargo, no se sabe con exactitud qué pudo haber pasado con su cabeza, pero eso no impidió que fuera trasladada a un templo de Ayutthaya. En el puesto número 4 está el hallazgo de un meteorito de 4.500 millones de años, que fue encontrado por unos científicos australianos en el lago Er, al sur del país, e ingresó a la atmósfera terrestre en el mes de noviembre del año 2015. Después de diferentes análisis, se confirmó que esta roca espacial, cuando entró a la atmósfera, pesaba 80 kilogramos, pero se redujo a 1,7 kilogramos. Además, los científicos confirmaron que este meteorito sería más antiguo que la Tierra y que, por ende, es la roca más arcaica que alguien ha tenido en sus manos. Asimismo, los expertos informaron que esta roca espacial es parte de la colección de 20 meteoritos que han sido hallados en el mundo después de que entraran en la órbita terrestre. Estos objetos han sido de gran utilidad para que los investigadores puedan responder algunas preguntas sobre lo que fue la formación y la creación de la vida en la Tierra. El puesto número 5 es para un misterio que aún no ha podido resolverse. Te estoy hablando de un Stonehenge submarino que tiene más de 5.000 años y que está en las profundidades de un lago en Suiza. Este lugar fue identificado a una profundidad de casi 5 metros en el lago de Constanza, que se encuentra rodeado por Alemania, Austria y Suiza, y tiene una superficie de 536 kilómetros cuadrados. Esta reliquia del Neolítico ha representado un gran misterio para los investigadores, porque esa formación de piedras solo pudo haber sido construida por un grupo de personas, ya que cada roca tiene unos 40 centímetros de largo, y justo eso le da un aire similar a Stonehenge, la famosa estructura británica. Por lo que se cree que este podría ser el rastro de un antiguo lugar de enterramiento o una ruta de transporte. Y lo más seguro es que este sitio haya estado ubicado a lo largo de la costa o en zonas poco profundas, pero con el paso del tiempo se fue hundiendo. El equipo de científicos dio con este importante descubrimiento gracias a un georadar y un submarino equipado con un brazo excavador. En el puesto número 6 te quiero hablar del hallazgo de una espada que tiene 1.500 años de antigüedad y que apareció en un lago de Suecia a finales del año 2018. Este importante descubrimiento lo hizo una niña de 8 años de edad llamada Saga Vaneseck. La menor estaba jugando en la orilla del lago Widostern y ella contó que pensó que lo que había retirado del fondo del nivel bajo de agua era un palo, pero después se percató que tenía una empuñadura y el otro extremo era puntiagudo. En ese momento decidió compartir el hallazgo con su padre y él llamó a una arqueóloga del museo John Copings Lands, por lo que a través de diferentes análisis de este objeto se confirmó que data del siglo V o VI después de Cristo, es decir, que pertenece a finales de la edad de hierro, antes de la época vikinga. Además, confirmaron que la espada mide 85 centímetros de largo, fue fabricada en hierro y tiene la vaina hecha de madera y cuero. No obstante, los investigadores no tienen claro cómo pudo llegar ese objeto a este lago en Suecia, pero ya que en ese mismo lugar apareció un broche de aproximadamente el mismo periodo que la espada, lo más seguro es que estos implementos hayan hecho parte de un sacrificio en el agua ofrecido a los dioses. Para finalizar, en el puesto número 7 está el hallazgo de un submarino que fue hundido el 6 de mayo del año 1945. Este submarino U-3523 perteneció a la Alemania nazi y fue descubierto a inicios del año 2018 a una profundidad de 123 metros en el estrecho de Skagerrak, que separa Noruega de Dinamarca. Y según confirmaron los investigadores, este vehículo fue usado en el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que fue hundido por un bombardero pesado británico y por eso fallecieron sus 58 tripulantes. Aún no hay total claridad respecto a esta situación, pero se cree que altos cargos nazis huyeron de este submarino alemán. Esta teoría se reforzó porque el U-3523 tenía un poderoso alcance que le permitía llegar navegando ininterrumpidamente hasta Sudamérica. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.